Hola verga, ya cayeron la de diego mas, entiendan Voy a llegar a nico Voy a llegar a nico Mira nico, mira nico que lindo, lio puto Dale verga nico Te piso porque agarra pistola Mas a diego, vos decís que caen a la maria Yo caí a la maria como pendejo Si, si, es que eran dos y dos Ya lo mate nico Es esta ahi, GG Uy, mas enseña a ver Que es Uy, mas enseña a ver Que es Uselas, cómeselas, son azules Si, maje Ey, quien esta, le compre una que quiera Que es eso La SMG azul No esta cayendo maje Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Agarro un carrier, fue la verga Maje, cuidado, estan snipeando maje Voy, voy Voy Me estan tirando mierdas Nos estamos quemando Todo Hueppuc Espere, espere Veamos esta mierda también JP HUEPUTA Arriba, arriba Estoy con usted yo si Tiraron algo Otro, otro, otro Está con un nico el maje Atate el carro, atate el carro Es un ratty el maje Maje mira en mi vida bros Mira que camper este hijo de puta En el sótano maje Puta, chino de mierda Muerto, muerto, muerto Tengo dos muertos aca En el sótano hay uno De tacos Si, tirala Tiene minis o no? Deme eso, deme eso Que puta Agarra la de mi agui Gracias JG De nada bro Crea mumi Herm comum Ya arriba 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 Antes que venga la mara Fasta Sun the tracks Se volvamos el nico maje Un barbus diga ma, diga burga ma no, no, no tienen, no tienen tiene, tiene mini, yo allí no yo ahí tengo mini, si espere uno está, uno más está de toque el conejito está de toque el conejito es otro equipo ma, es otro equipo bien no tengo match, no tengo match bien, no tengo match me caíron arriba, ahhh conejito está de toque, conejito está de toque arriba él está de toque, disponele con jorgito el último no vete Diego perdón no tengo materiales solo uno, solo uno queda ah Diego te tiré mini, ¿dónde están bro? no sé, no sé, no sé lo escucho? en el techo que to' f*** aos queda uno ma, queda el conejo ma, queda demasiado ma pero que lindo ma ruido las mini jor en la azul, en la azul, se está yendo la verga en la azul, en la azul holy shit, pueden ser más ma para que? tengo, para estar pulando pónala pónala mierda ahí está el ma granada 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 pero yo creo que esta fue por atrás bro no tengo match ma no está de toque está de toque, está de toque, está de toque, está de toque está de toque No se quien lleva 0 Sun y man! Tranquilo Wanda � Madre que bien las jugamos Madre me excitaste ahorita Madre os pegué así juntos correcto por eso así así es así es bueno más y conejos más y yo que cada match designemos más y que hay que seguir más ahí así o sea derrotamos me parece más bien mocos señores puta nadie tiene mini esta mucha verga no es paja ocupamos un tanquecito eso no un shock para que entiendan a alguien el slide más espija de bueno más esto estoy gathering mushrooms acá en mi video aquí mmm delicious i love this Tengo uno tambien Voy Voy para allá No hay más No hay más ¿Qué más es? Es worth it Demone, ahorita pasó Vamos más Qué pendejo para nada Este ladrón No hay más Es así, no tengo macho ¿Cómo sigue allí? Looté, bro Árboles Todos los que participaron las tiene que cargar No hay más No hay más No hay más Terenica No hay más Sí, no hay más Lo guardo o me lo tomo ¿Usted quiere? Tómeselo No hay más ¿Qué más? No hay más No hay más No hay más No hay más Tengo un big man aquí Uy, man Rieron joder man esta andando virga aca no te quedas atras nico venite no te quedas atras con bots esta andando pia esto no cae un medkit man ui 18 veces un mas aca esta pegando con bots meti a gia voy bro espere se tu puta me agarro me agarro me agarro me agarro voy 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 bro jg espera cerca o no lejos tengo minis tengo minis oh no esta uno con sniper me agranda if Dieses mi coaster jeje ves me cara te puse tu te puse ne cara my Ahí está, ahí está Uy, ¿qué es eso? Se fue en el cañón el maripó Cuidado, cuidado ahorita, cuidado Se fueron dos en el cañón Se fueron dos en el cañón Deje que pique, deje pique No, 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 son cuatro White, white, white 18 Ahorita white 17 va Hay que estar juntos JP Uno puede rochear mientras el otro ataca Rocheando, launch a Véngase, por mi lado Sí, le di pija allí, es más Tira un chido, tira con misiles Chua, ahí dice quien tira los misiles Ahí dice quien tira los misiles Yo lo fui Tira los misiles No, tú no Queda arriba mi uno Tira 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 la mini, bro Que ahí las deje, maje Ahí deje, bro Qué pedo Dime las quitadas, bro No, bro, he dejado otra Ya vas insultando Sí Vénganse, vénganse, vénganse Y vénganse Vénganse Vénganse, vénganse Ok Ok Si, maje Poc, mojete, Nico Puta Mara ni verga No, 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 no Tiene medkit Medkit, medkit, medkit No, no Tira Eh, yo voy a hacer Ah, no, 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 no Boat ahí, Nico Dejalo Demelo acá, po Demelo acá, demelo acá No Demelo acá, tiralo acá Ey, me esperan, porfa Agarra esta mini que está acá, vamos a tirar Me estoy, me estoy echando a meti No, le pegaste los bots? ¿Alguien le pegó a los bots? No, yo no le pegue Yo no le pegue ¡Ven, vénganse, vénanse, vénanse al estarquecito, venga! Voy, voy, voy Les espero, les espero, vénanse, vénanse ¿Qué hago, maje? Regresa Venga, chiqueras, vénganse los tanques Majee Diego, Diego, vení Acá estoy, bro Acá está el 3-4 Borjito, que no está Vamos, wey Ya Maje, acá hay bots, vámonos, bo Maje, no quiero que me pegue un puto bot Maje No, bot de mierda, Maje Estoy subiendo con esta mierda El aire se lo lleva Maje, ¿de dónde caemos ahora? ¿Qué hacemos, Bruce? Al círculo ¿A dónde? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Sí, 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 donde JP Buen marker, ahí está bueno Un carro acá, bro 600, está chupido el carro 150 Bien, bien ¡Qué bien! ¡Vamos, Diego! Buenísima, bro, buenísima Entre los dos, bro Bueno Yo tengo, yo tengo, yo tengo Más acá Además alguien debería llevar esto, bro Alguien debería llevar eso Es mejor eso Lo que tiene Diego ahí Es mejor eso ahorita Lo que tiene Diego ahí Yo Diego, Diego No puedes tirar, vos No puedes tirar, vos Sí, sí ¡Ey, acá está ahí! ¡Ey! Uy, yo tengo, meh, espero No es verdad ¡Presión de mierda! ¡Franca, 3D! ¡Presión de mierda! ¡Muerto! oh, mi Dios, bro Ehhh ¡Franca, Franca, Franca, Franca! ¡Franca, Franca, Franca! ¡Ah, yeah, yeah! A necesito, más Bajatelo, bajatelo 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 Ya, ya muerto Curse Yo tengo mini Bajatelo Yo tengo mini Más allá no puedo ver por los putos árboles Bajatelo 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 Le pego un buen verga ahorita Bro, atrás tiene razon, man Se me mando la mierda Se me mando la mierda Bro, conmigo, conmigo, conmigo Ah, ese, 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 ese Oh, my God, qué putas Puta que le mando la verga Bro, el tanque me está... El tanque me manda la verga 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 Se lo queda el tanque, Dijorito Ahí pégale Nico me puede venir a revivir si querés, Nico Cuidado, queda un pijazo Nico, le disparé, Nico, que estoy Cállate Beyeza, ale, ale, ale Para mucho, revivime El tanque solo va a ir a pisarlo BOT, NO ME DEBA Vamos, Miyagi, vamos, Miyagi We're dead ¿Cómo está, Pico? ¿Está rochando? Andate, andate, andate Deja de bailarme, Nico Deja de fucking bailarme Esperame, Nico, no abras esa mierda Espera, te me voy a poner mini Yo no tengo nada para darte Cuidado, man Abrí, 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 abrí Ayude, 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 ahorita Chuy, ya lo bajan, man Esto es una gran puta, jemani, anda con mierda No tengo baterías, Ariel, el xílio, león Oh, my God, male Que putas Man Pau, magares esta mierda ahí esta, se queda de la IP en mi corner, a huevo huevo vamoos, queda uno más, queda uno más, toma toma, toma, toma necesito para tenerla, voy a agarrar aquí está encerrado no 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 a dónde está encerrado mal dicho van a tener Niko, tener Niko ¡Ahí que está! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí parla, ahí parla ahí con SMG, SMG, SMG Bien, G, f***ing G. Uno más, 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 uno más Uno más Vamos, vamos Que verga de macho, man ¡PUSSIL! 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 ¡JG6KILLS! ¡JPARERORI 5KILLS! ¡JPARERORI 8KILLS! ¡NIKO! ¡Maja, yo hice muy poco! ¡Maja, justo me las quitaste todas! ¿Cuántas hice yo, Maja? ¡Maja, es buen hecho! ¿Cuántas hice? ¿Cómo lo miro, Maja? ¡Wow! ¡NIKO MVP vos, Maja! ¡Porque me reviví, Maja! ¡Maja, te reviví, Maja! ¿Cuántas más te digo? ¡Mate 3! ¡3, 3, 3, 3! ¡Record, Maja! ¡PUSSIL! ¡PUSSIL! ¡Maja, Maja! ¡Maja, el, 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 el! ¿Cómo se llama el, el, la mierda con que te le vas? ¡El, la mierda con que te le vas! ¡El, la gente! ¡Maja! Comp injured, Maur!? ¡Maja! ¡Sí! ¡Maja! ¡Maja era enfermo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lle мол Жardio! ¡Maja! ¡Norma! ¡Maja! Share, ah la izquierda ¡Ey! ¡Pero que era!